Capítulo 21 ¡Oh! Si todos los estudiantes pudieran comprender que no existe ni actividad ni conciencia mayor que la práctica de la presencia yo soy, no importa cuál de los canales entre los muchos que el hombre utiliza, ni tampoco importa cuál de los ángulos de la verdad se está manifestando, todos llevan al fin a este que ustedes tienen el privilegio de conocer y usar ahora. Ya sabes que todo conocimiento es inútil si no se practica. Tú, que practicas la actividad yo soy, ya sabes y sientes la diferencia inmensa que existe entre Elia y todos los otros canales que se conocen en el planeta. Cuando el estudiante pronuncia yo soy con sentimiento y conocimiento de la verdad, está poniendo en actividad física y visible la presencia y el poder de Dios, que es yo soy. Y esto es totalmente diferente a toda otra costumbre y práctica, a toda otra afirmación que jamás se haya formulado en palabras. Es decir, que no existe ninguna otra expresión que tenga el poder del yo soy para cumplir cualquier propósito, siempre que sea usada con atención consciente. Por eso fue que el Maestro Jesús la añadió a sus más importantes afirmaciones. Y si los estudiantes comparan y meditan las afirmaciones que hizo el Maestro Jesús, captarán la estupenda plenitud de lo que acabo de decir. Tengo que advertirles que en ningún momento debe ningún instructor cobrar dinero por esta enseñanza. Los discípulos pueden dar las ofrendas amorosas que deseen, pero el pago como obligación cierra la puerta de inmediato, ya que la actividad yo soy está regida por una faceta de la ley divina que tendré que explicarte algún día. En estos momentos no se puede, ya que, por más amorosos que sean tus deseos, no te es posible entrar en la radiación del círculo interior. Los hermanos que están recibiendo esta enseñanza pasaron 30 años en una difícil e intensa labor de preparación para poder efectuar este trabajo. El círculo electrónico dentro del cual actúa esta radiación está ajustado en forma muy especial y para poder incluir a otros seres humanos habría que reajustarlo y transformarlo. Cada persona tiene su propia radiación y acción vibratoria y, por bella que sea la radiación nueva, tomaría algunos años para adaptarla. Este mecanismo invisible, por decirlo así, aunque es poderosísimo, es también más delicado que el más tenue pelo. Otra advertencia que debo hacerte a propósito de la radiación de la actividad yo soy es que por ningún respecto debe ningún estudiante o instructor adelantarle esta enseñanza a aquellos que no estén aún en esta radiación y no queremos que alguien sea tan desafortunado que se le ocurra pensar o decir que está autorizado para divulgar esta enseñanza cuando aún no ha recibido el permiso de comunicarla. El instructor o el discípulo que practique la actividad yo soy con sentimiento profundo y con sinceridad no tendrá jamás que comercializar la enseñanza cobrando las clases, ya que el yo soy convertirá al practicante en un imán invencible de la opulencia divina. Todo el que practique diciendo yo soy la omnipresente e ilimitada opulencia del Padre para mi uso, aunque al principio no tenga plena comprensión, tarde o temprano podrá comprobar la plena verdad y el poder que encierra el tratamiento. Yo sé que para el individuo el sustento es de primera importancia, pero en la tierra el dinero es fugaz como las arenas movedizas, hasta que se aprende a practicar la actividad yo soy conscientemente y se verá que la provisión es ilimitada. Así sea, de dinero, amor, comprensión, luz o iluminación, recibe la convicción que te estoy irradiando para que la uses con conciencia inamovible. Esto te dará la liberación de la estrechez monetaria. Otro dato que yo vacilaba en darte aún, pero que vuestro empeño me ha obligado a esclarecer, es que sabiendo que la presencia yo soy, que en estos momentos estás poniendo en movimiento, es la misma en todo individuo, en la tierra y en todo el universo, y que ella misma es la que te da el poder y la inteligencia para formular tus decretos, quiero que sepas también que esa, tu aplicación consciente, está actuando en todas partes igualmente. No es solo en las circunstancias que en un momento dado te aquejen, te mando esto con una radiación especial para que la puedas usar con toda confianza. El estudiante tiene que hacer esfuerzos conscientes para mantener su mente en paz, de manera que el poder interior fluya sin obstrucción y se puedan cumplir los deseos. Cuando en el colegio te daban un problema de aritmética para poderlo resolver y también la comprobación, si al principio no lograbas resolverlo, tenías que continuar hasta que saliera todo correctamente. No es así y si encontrabas dificultades en la operación, le preguntabas a la maestra. Esto es idéntico. Continúa aplicando las reglas que ya conoces hasta que se te den tus deseos o necesidades. Cuando haces una afirmación basada en el yo soy, no puede fallar, siempre que tu determinación no vacile. Un gran consuelo y un gran alivio es el siguiente. Cuando a la presencia yo soy se le pide luz, amor, sabiduría, poder o iluminación, es imposible albergar un deseo o intento egoísta. Una cosa no va con la otra y yo soy elimina la forma negativa. Lo más importante para todo individuo es llegar a anclarse en la magna presencia y siempre ser fortificada por ella, ya que se está valiendo de una inteligencia, un amor y un poder tan grandioso y poniéndolo en acción y que éste actúa primero en ellos mismos. A casi todos los estudiantes les entra un impulso de enseñar antes de haberse fortalecido mentalmente lo suficiente y se encuentran entonces con obstáculos que no saben dominar. Se desaniman, sufren bajones y se retiran de la enseñanza, defraudando la maravillosa labor que hubieran podido hacer más adelante. La magna presencia yo soy organiza todo esto si se le invoca para helio. Se requiere enorme fortaleza para no dejarse mover. No hay nada que te pueda dar fortaleza y llevarte al éxito completo en tu actividad exterior como el uso consciente de tu presencia yo soy. Ponte inflexible contra lo que trate de disuadirte. Contra la interferencia di, yo sé lo que hago y lo estoy haciendo. Mi yo soy me guía y me fortalece. A veces tendrás que decir cosas muy fuertes para cortar la interferencia, pero no te dejes dominar por ella. El uso de la presencia impide que se desarrolle algo desequilibrado. ¿Por qué? Porque yo soy es el perfecto equilibrio. Es el poder, es la inteligencia, es el amor que gobierna toda perfección. Su sola mención y actividad obliga el equilibrio. La orden yo soy es la actividad de aquelio que ya existe, obligándola a aparecer en el exterior. Hay varias personas que si usaran la frase poderosa de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, continuamente ascenderían sus cuerpos físicos con toda seguridad. No se pueden usar las palabras yo soy, seguidas de lo que uno desee sin comunicarles el poder de manifestarse. Jesús vino por su propia voluntad a enseñarles a los discípulos la forma como él dominó al último enemigo. Hay dos cosas que retardan el adelanto de un estudiante. Una es cuando el esposo o la esposa no están de acuerdo con los esfuerzos de su cónyuge. La otra es la sugerencia ajena. Tú tienes tu presencia yo soy, que es ovni inteligente, de manera que hazte impermeable a toda su gestión buena o mala. Algún día consagraré una plática entera al sabio manejo de las cosas psíquicas, astrales, lunares, psiquismo, etc. No existe una persona en 10.000 que comprenda que el despertar de la clarividencia no es espiritual. Cuando se comienza a ver en el plano psíquico solo se está usando la vista física, pero algo expandida. Eso es todo. En el plano psíquico también se reciben sugerencias que ofrecen un mínimo de la verdad. Lo suficiente para despertar el interés del sujeto hasta que las fuerzas psíquicas, dañinas, se apoderen de él. Esto puede ocurrir por lo fascinante del fenómeno, pero solo hay que enfocar la atención en la presencia yo soy y ésta lo extrae de allí y lo ancla plenamente en el plano espiritual y en la presencia yo soy. Cuando las personas se mezclan con el plano psíquico se encuentran que todo se distorsiona, no se obtiene ninguna prueba definitiva de la verdad y se hace la confusión en la mente. Las entidades del plano psíquico comienzan a profetizar y a veces a alabar. Es lo primero que hacen. Buscan ponernos bajo su dominio. La salvación está en que nadie se le puede oponer a un mensajero de la luz y todo el que trabaja en la presencia yo soy es mensajero de la luz. Es radiación. Aquellos que se les oponen reciben la reacción ya que la luz rechaza todo lo que no es igual a ella misma. Comienza siempre dando tu gran amor y tu adoración a tu propia presencia yo soy. Luego a las entidades de luz que te puedan ayudar. Y luego afirma tu yo soy en afirmaciones como yo soy la victoriosa presencia en cualquier cosa que yo desee. yo soy la presencia en toda orden que doy cumpliéndola llenándola etc. Ahora no hay nada que cierre la puerta tan rápidamente como la impaciencia la perturbación el malestar de ánimo el apuro en ver resultados. ninguna creación humana ninguna ignorancia de otras mentes aun cuando sean dirigidas a uno personalmente tienen poder alguno para perturbarnos. Si algo de esta clase te confunde de inmediato dirígete a tu presencia yo soy y exige ver y saber claramente el plan a seguir y como debes calificar la circunstancia este canal debe conservarse siempre limpio y puro las imágenes de los maestros deben ser consideradas sagradas para el estudiante recuerda la antigua máxima saber osar hacer y callar un saludo y o que o tú te